El Guardian y bienvenidos a ETV Hoy. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad, una conversación en la que hoy vamos a hablar con el coordinador general de Locarrí. Hablamos con Paul Ríos, un guitarrí. Hoy se cumple precisamente tres años desde aquel anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA. Tres años después, ¿cuál es la principal reflexión que hace en un aniversario como este? Yo, o sea, de mucha satisfacción. Sé que hay muchas cosas por hacer en relación al proceso de paz, pero claro, saber que durante estos tres años la vida de muchas personas ha sido infinitamente mejor de la que tenían antes del 20 de octubre de 2011. Eso es algo como que, como sociedad, es algo como para estar satisfechos y yo creo que eso es lo más importante. De todas maneras, cuando hace tres años se crearon, es verdad, muchísimas expectativas, muchas ilusiones, porque era un momento que muchos pensaban incluso que no llegaría. ¿Usted creía hace tres años que las cosas hoy en día iban a estar como están? Yo pensaba que estaríamos un poco más avanzados en el proceso de paz. Pensaba que íbamos a poder contar con alguna colaboración del gobierno de España. Pensaba que algo estaría claro ya para el tema de presos. Pero bueno, yo también soy una persona que suele tener muchas esperanzas, incluso a veces pueden ser utópicas y pensaba que eso lo podíamos conseguir en un plazo corto de tiempo. Pero a medida que vas hablando también con expertos, con personas que han trabajado en otros procesos de paz, te das cuenta que nuestro, dentro de lo que cabe, está yendo bastante rápido y que es cierto que en los procesos de paz hay muchos momentos de impas, de parón, de hacer un trabajo sordo, muy discreto, muy insistente, como para que las cosas vayan sucediendo y vayan hacia adelante. Quiero aprovechar esta conversación para ir analizando algunos de los aspectos que me ha ido apuntando ahora mismo en esta misma respuesta. Pero primero quiero empezar haciendo alusión a un titular que leíamos hoy en prensa y es una cuestión que ya se había comentado también en las últimas horas. Hoy en el país titulan ¿Qué tal estaría esperando a las elecciones de 2015 para dar un próximo paso o para anunciarse de Sarme del que tanto se está hablando? ¿Tiene alguna información sobre esto? No, lo que sí tengo es cierto conocimiento de conversaciones que ha podido haber entre expertos internacionales y actores que están implicados en el proceso de paz. Y en lo que si había coincidencia era en que si hay algún paso que sea importante tiene que estar lo suficientemente alejado de las elecciones como para que no sea tachado de electoralista. Entonces yo creo que por eso los plazos se están agotando en cierta manera y que lo que vaya a suceder va a tener que suceder antes de finales de enero porque a partir de entonces ya cualquier cosa es que la respuesta va a ser lo hacen para conseguir más votos y eso hay que evitarlo. Eso lo decía también en la anterior entrevista que mantuvimos usted ya apuntaba a esa especie de fecha límite para que hubiera algún movimiento. ¿Pensaba que ese movimiento se iba a dar antes o pensaba que se podían agotar tanto los plazos? No, no tenía datos para pensar ni una cosa ni la otra. Lo que sí creo es que en febrero de este año hubo un primer paso hacia el desarme y que sería necesario que alguna información se diera sobre cómo marche ese proceso y que esa información se dé antes de finales de enero. Es más por una cuestión de transparencia y de rendir cuentas ante la ciudadanía vasca. A partir de ahí, si además eso viene acompañado por algún nuevo paso de ETA de que se ha avanzado en ese desarme o por lo menos en el primer paso para la inutilización de armas, pues bienvenido sea. Estamos hablando de los pasos que debería dar RETA. Antes apuntaba también a los otros agentes que deberían estar participando en el proceso. Hablemos del gobierno español. Me decía cuando hace tres años se dio ese anuncio y yo esperaba que el gobierno español tal vez dirá algunos pasos más. ¿Cree que el gobierno español está dejando correr los plazos? Está yo creo que no asumiendo los riesgos que son necesarios en todo proceso de paz. Esto ya lo decía Alberto Spectorowski. Cuando tienes que construir la paz te tienes que arriesgar, sabiendo que incluso puedes tener daños electorales, pero lo tienes que hacer porque es bueno para el futuro. Escuchamos las declaraciones del entonces presidente Zapatero, del entonces líder de la oposición Rajoy, todos saludando, una buena noticia, que se abra una nueva etapa para España, para el País Vasco, pero luego no hicieron nada para contribuir a que esa nueva etapa fructifique, se consolide, etc. A mí es lo que me resulta más llamativo y contraproducente. Yo creo que el presidente Rajoy, igual que en otros temas, ha preferido que este tema se resuelva prácticamente solo antes que hacer nada, que igual puede ser malinterpretado por sus propios seguidores. De alguna manera son esclavos de algunas de las declaraciones que han hecho en estos tiempos, por ejemplo, cuando pasó lo de la doctrina Parot. ¿Son esclavos de aquella estrategia? Sí, claro. Y la estrategia del 2006, en la que cualquier tipo de contacto de diálogo con ETA era prácticamente una traición a las víctimas, al Estado de Derecho, a todo. Claro, lanzan esos mensajes, recular en el año 2011 les resulta muy, muy complicado. Pero aún así, incluso, aunque el gobierno no hiciese nada por apoyar este proceso de paz, al menos podría hacer algunas cosas para dejar o para retirar algunos de los problemas, obstáculos que puedan haber. Claro, si los verificadores empiezan a trabajar y reciben citaciones de la Audiencia Nacional, si a Francia no se le deja prácticamente que acerque presos. Yo creo que no solamente la omisión, sino que también están actuando en algunos casos poniendo nuevas dificultades. Y yo creo que ahí es donde tendría que escuchar la voz del Endakari, escuchar la voz de la ciudadanía vasca, escuchar la voz de los partidos políticos, que mayoritariamente desde aquí le piden que cambie, que cambie de postura y que contribuya. Aseguraba antes. Después de hablar con algunos expertos, con muchos expertos, ¿cree que nuestro proceso, que el proceso vasco va dentro de los plazos que ellos suelen contemplar va en bastante buen ritmo? Pero con esta situación que me está hablando, no sé si el buen ritmo no sabe a dónde nos puede llevar. Porque si uno de los agentes que debería participar en el proceso, estamos admitiendo que no se está moviendo, ¿cómo puede avanzar un poco más el proceso? Yo creo que sobre todo tiene que avanzar desde aquí. Esto es una idea que hemos insistido muchísimo. Yo creo que en lo que ha estado en nuestras manos ha avanzado, por ejemplo, en el tema de convivencia y reconciliación. Yo creo que están sucediendo cosas impresionantes en nuestra sociedad y que ahí realmente se está consolidando una cultura de paz y de convivencia. Pero es cierto que hay algunas cuestiones que necesitamos cierta colaboración del gobierno para poder resolverlas y es ahí donde se echa de menos su participación y su contribución. Pero aún así, por poner un ejemplo, en Irlanda del Norte se firmó el acuerdo de Viernes Santo en el año 98, el desarme del IRA no se culminó hasta el año 2005, pasaron siete años, hasta que tuvieron en marcha su Parlamento y sus instituciones ya plenamente, fue en 2007, o sea, nueve años más tarde. Entonces, yo creo que si comparamos con la situación que tenemos nosotros, tenemos muy buenas condiciones, una sociedad mucho más articulada, que comparte unas ideas y unos consensos básicos y lo que falta yo creo que son detalles, detalles importantes, cierto, pero detalles para poder rematar bien lo que es el proceso de paz. Fundamentalmente yo creo que todo lo relacionado con el desarme, con la reintegración de las personas presas y con lo que sería la memoria y el reconocimiento de víctimas, es ahí donde realmente se están moviendo las principales dificultades. Los agentes internacionales, los expertos internacionales, una de las últimas veces recibían esas citaciones a las que ha hecho antes alusión. Mañana mismo van a venir algunos expertos de Irlanda del Norte, también de la Unión Europea, hablamos también de la visita de Brian Carring. Hoy por hoy, ¿con qué actitud vienen? Porque después de haber recibido de alguna manera esos varapalos o por lo menos esos portazos en algunos momentos, ¿con qué actitud vienen? ¿Con las personas que vienen de Irlanda no lo sé? Bueno, hace cosa de un mes tuve la oportunidad de estar con unas personas que trabajan en temas comunitarios en Irlanda del Norte, que estuvieron también visitando el País Vasco de la mano de la Fundación Lenda Cariaguirre. Y bueno, hablando con ellos, tienen mucho interés, se quedan bastante sorprendidos de que haya un proceso de paz donde el gobierno no esté aportando, pero también contando un poco nuestra historia, lo que ha sido la movilización ciudadana, el trabajo que se ha hecho desde asociaciones, el gesto por la paz, el carry, etc. Bueno, pues también su conclusión es que nos está costando igual un poco más, pero que al mismo tiempo tenemos una situación mucho mejor de la que vienen ellos, que tienen otros muchos problemas. Y luego ya en el caso de Brian Currin y los demás, por ejemplo, Brian Currin que está colaborando también en la cuestión de Madagascar y asesorando al expresidente que fue depuesto en un golpe de Estado y está en el exilio, pues resulta que esta semana pasada decidió volver a Madagascar, volver del exilio y según bajó del avión fue detenido. Entonces, son personas, Brian Currin y los demás que tienen experiencia, que han pasado por situaciones bastante más complicadas de las que viven aquí y sobre todo con mucha tenacidad a la hora de trabajar. En el caso de Brian Currin está, por lo tanto, claro, pero ¿han notado que de alguna manera el interés por parte de algunos agentes internacionales ha podido disminuir o por lo menos les ha podido desalentar el tipo de acontecimientos que ocurrieron hace, bueno, cuando vimos la verificación de la retirada de algunas armas? Por lo menos con los que tengo yo contacto no he percibido nada de eso. Lo que pasa es que también en algunos casos, igual algunas entidades internacionales, que en un contexto de conversaciones entre el gobierno y ETA y conversaciones entre los partidos políticos estarían más dispuestos a poder participar. Ahora tienen muchas más precauciones a la hora de acercarse a esta cuestión. Sobre el interés ciudadano, es verdad que en algunos momentos y durante tantos años fue un interés que se sentía muy activamente. ¿Ha notado que el interés ciudadano sí que ha disminuido, que la gente de alguna manera ha superado lo ocurrido hasta ahora? No sé si se opera, pero evidentemente ha bajado muchísimo el interés. Yo creo que al final cuando quitas las grandes problemáticas o parte de ellas, como podía ser la violencia de ETA, como podía ser la ilegalización de la izquierda de Berchale, pues la sensación que queda es que casi todo está arreglado. Bueno, es cierto que cualquiera que preguntes te podrá decir que queda el tema de presos, que queda el tema de reconocimiento de víctimas, pero claro, tampoco lo que no podemos estar es vendiendo a la ciudadanía artificialmente la sensación de que mal estamos. Por ejemplo, la propia presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, a comienzos de este año decía que el año 2014 va a ser el peor para las víctimas. No, no es así. Puede ser malo lo que vaya a ocurrir, pero el peor no puede ser porque el peor era cuando había 20 o 30 atentados todos los años. Entonces yo creo que a partir de ahí hay otras preocupaciones. Es cierto que en sectores amplios de nuestra ciudadanía, como es el entorno de víctimas y el entorno de presos, pues esta cuestión todavía suscita mucho interés, mucha pasión, pues porque hay sentimientos y hay situaciones injustas que están ocurriendo. Es cierto que como sociedad tenemos que atenderles porque yo creo que en este proceso de paz son la parte más débil, pero a partir de ahí, pues es cierto y es hasta natural que una gran parte de la sociedad vasca haya decidido pasar página. Lo que pasa es que yo creo que sí merece la pena, aunque sea cerrar bien todo lo que podamos en relación a este proceso de paz, no vaya a ser que dentro de 10 años o de 15 nos estemos arrepintiendo de que algo no lo hicimos lo mejor posible. Esta cuestión, la cuestión de la ciudadanía y de que ha pasado página de alguna manera, ¿ha sido una de las razones por las que decidieron anunciar el adiós de lo cariño? No, nuestra decisión fue más por un cumplimiento de los principales objetivos que teníamos y lo hemos dicho claramente. Internamente había una división entre los que pensaban que ya había llegado el momento de concluir la trayectoria de lo cariño y los que consideraban que había que seguir trabajando en el proceso de paz. Entonces, nosotros hemos tenido que hacer una labor de diálogo y consenso. Eso que reclamamos tanto los partidos políticos, también nos lo aplicamos nosotros en nuestras propias discusiones y el consenso al que llegamos era seguimos trabajando dos años más y ya está. A no ser que ocurra algo muy negativo para el proceso de paz, en dos años concluye lo cariño. El plazo ha terminado, pues con naturalidad hemos votado, no hemos visto que haya nada especialmente grave que nos haga decir que tenemos que aguantar, no sé, un año o dos años más y hemos tomado la decisión. Nosotros siempre, o sea, siempre, es que es muy difícil explicar, igual hacia afuera, pero claro, hemos sido siempre una organización que había nacido con la voluntad de desaparecer. Entonces es un debate que lo hemos tenido durante muchos años y muchas veces. Entonces, bueno, pues llega algún momento en que tienes que decir, oye, pues con naturalidad, he hecho el trabajo que me correspondía, que podía hacer más, pues sí, es posible que podía hacer más, pero hemos hecho lo fundamental que podíamos hacer, pues ya está. Con satisfacción damos por concluido. A pesar de nacer con, a sabiendas de que el objetivo finalmente era desaparecer, no ha sido duro anunciar ese adiós. Sí, porque, vamos a ver, estas decisiones al final las tomas en una asamblea donde participan pues 120 personas, pero claro, de lo que haría hay 1.600 socios, más toda una red de personas que sin ser socio o colaborador, pero te ven con simpatía. Y claro, quieres transmitir esto, esta noticia, esta decisión, de tal manera que se entienda y que no haya muchas críticas y que nadie se sienta engañado, ¿no? Y entonces genera mucha ansiedad, hay que acertar. Nosotros ahora lo que pensamos es que hemos acertado con la decisión, que hay personas que no la entienden o que incluso critican, pero lo hacen con buena voluntad. Y bueno, creo que en ese sentido, pues ahora no se puede decir totalmente si hemos acertado o no, es un poco complicado, pero yo creo que ha sido una decisión que la hemos tomado de una manera consciente, adulta, honesta y que yo creo que por lo menos para nosotros hemos acertado. Es difícil, me imagino, para usted recordar como los momentos más importantes, pero es también el momento de hacerlo, porque siempre que se anuncia un adiós después de una trayectoria tan larga y sobre todo tan importante también en algunos momentos. Si me gustaría preguntarle a usted, como Paul Ríos, no sé, ¿qué momento recuerda en la andadura de Locari como esenciales? O por lo menos que le marcaron especialmente. Sí, aparte del nacimiento de Locari, que es normal, pero por ejemplo, el día que anunció tal alto el fuego de 2006 fue un día de gran ilusión de esperanza y encima era un regalo, porque acabamos de poner en marcha a Locari y de la misma ya hay un proceso de paz en marcha y con muchas esperanzas de que era irreversible. Y luego no sucedió así. Ese yo creo que también fue un momento especialmente malo, el día del atentado de la T4, que además fue el día siguiente de que el presidente Zapatero dijo aquello de que el año 2007 iba a ser un gran año para la paz y fue todo lo contrario. Y luego, pues yo tengo mucho, muy buen recuerdo de cuando empezamos a trabajar con Brian Currin, o sea, porque no solamente la oportunidad de trabajar con él, alguien que sabe tanto de cómo abordar estas cuestiones, sino porque también él venía con la esperanza de que la izquierda barchale estaba en un nuevo proyecto estratégico, sin violencia, buscando la legalización. Y ciertamente luego ya, por ejemplo, este día, el 20 de octubre, hace tres años, aún sabiendo que iba a llegar, la verdad es que la ilusión es bastante más... o sea, te llena mucho más de lo que... recuerdo que estar esperándolo y cuando llega un momento, pues dices, oye, esto con lo que hemos trabajado durante tantos años, de repente es que está aquí. Incluso cuesta un poco asumirlo y darte cuenta de que es real. Pero claro, es un gran momento. ¿Vosotros pensabais, ustedes pensaban, el día que surgió Lo Carri, ¿pensaban que acabarían organizando un evento, un acto que fue histórico al final, porque acabó como acabó? ¿Pensaban que llegarían a organizar algo como la conferencia de Ayete? No. Nosotros habíamos nacido con idea de ayudar, con participación ciudadana, abriendo espacios de debate. Jamás hubiésemos pensado que ni que íbamos a organizar la presentación de los estatutos de SORTU, ni que íbamos a organizar la conferencia de Ayete, ni el foro social, ni trabajar con mediadores internacionales, no se nos pasaba por la cabeza. Y de alguna manera el objetivo de formar esa fundación que surgirá en marzo, cuando ya definitivamente denle el adiós. ¿Es eso, recoger todo este trabajo que se ha hecho hasta ahora? Sí, cumplir con los compromisos que tenemos adquiridos. Tenemos la palabra dada, el compromiso de colaborar con ciertas personas y ciertos grupos. También tenemos el foro social con Baquevidea. Pues a eso hay que darle alguna respuesta. Pero también es cierto que, claro, al final, durante estos años de desarrollo, son ahora muchas ideas. Y lo que sí nos gustaría es poder gestionar esas ideas, por lo menos, de un espacio que sea nuestro. La izquierda abertal, sobre todo, insiste y recalca mucho que la situación de los presos es el nudo gordiano que, de alguna manera, habría que desbloquear para que el final de ETA también se establezca más. Pachi Zabaleta la semana pasada hacía esas declaraciones que han generado mucha polémica. Él decía que mientras existan situaciones como la de los presos, ETA debería seguir existiendo como organización. ¿Está de acuerdo con las palabras de Pachi Zabaleta? ¿Le parece que fueron inoportunas? ¿Que se han malinterpretado? No, o sea, yo creo que ETA debe seguir como organización hasta que complete el desarme. Pero, claro, a partir de ahí, ETA tiene que entender que las simples siglas de ETA generan mucho dolor y sufrimiento en las personas que han padecido la violencia de la propia ETA. Y que entonces no pueden continuar llamándose ETA como que aquí no ha pasado nada y entonces me voy a dedicar a hacer política. En Irlanda del Norte también el IRA tomó la decisión de transformarse. Una vez que se completó el desarme, se transformó, se quedó un grupo encargado un poco de gestionar temas que tenían pendientes con otro nombre y el resto a participar en política en el Sinn Féin y ya está. Yo creo que entonces ETA eso lo tiene que aceptar. Tiene que entender que no puede continuar de manera indefinida y con todos los malos recuerdos que traen las propias islas de ETA. ¿Y cree que va a admitir o va a aceptar ese camino que está deseando usted? Es que yo creo que además de que es el único camino que me parece de justicia, me parece que es también el único camino realista. La propia ETA, no sé, ¿qué va a estar dentro de 10 años sacando comunicados el día de la berriguna? Eso suena a viejo, a pasado, no sé. Lo que tiene que aceptar es que tendrá que transformarse, llamarse de otra manera y hacer política desde los espacios de los partidos políticos u otras organizaciones. Pau Ríos, hemos finalizado ya el tiempo que teníamos para la conversación. Muchas gracias por acudir y muchas gracias por ayudarnos a recordar todo lo vivido en estos años. A vosotras, muchas gracias. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad de hoy. Mañana volveremos, ya lo saben, hacia las 12 menos cuarto del mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!